Martín Borja, Martín, adelante. Sí, Paola, esto tiene que ver con una brutal golpiza que le han dado a un hombre de 82 años. Está internado, nosotros estamos en la zona de la guardia del Hospital Padilla. Él está internado aquí afortunadamente, está evolucionando. Por lo que nos comentó su hija, Fernanda Contreras, ingresó aquí con fracturas en el cráneo, en el pómulo. Esto aparentemente, por lo que nos dice la policía, ocurrió en Tafibiejo. En la madrugada del sábado, este hombre vive solo, estaba en su casa, en la zona norte de Tafibiejo, en un domicilio ubicado entre las calles José Colombres y el pasaje Mariano Boedo. Durante la madrugada lo sorprendieron, lo maniataron, lo ataron de pies y mano, pusieron un cinto en el cuello y aparentemente lo golpearon con una plancha. Cuando su hija, que vive a la par, fue a verlo a la mañana siguiente, lo encontró tirado en el baño, obviamente inconsciente, ensangrentado, había una plancha, aparentemente con eso los delincuentes le pegaron. No se sabe cuántos delincuentes eran y quiénes eran, pero bueno, de inmediato se llamó la policía, hicieron las tareas pertinentes, los peritajes pertinentes, ha sido trasladado aquí al Hospital Padilla. La policía, afortunadamente, de acuerdo a la última parte que se dio durante la jornada de ayer, está evolucionando favorablemente y desde la comisaría de Tafibiejo Centro, bueno, nos explicaban de que están trabajando en la investigación y sobre todo en la identificación de estos sujetos, que no se sabe muy bien qué es lo que buscaban, Paula, ¿por qué? Porque no se llevaron nada, simplemente ingresaron, aparentemente buscando dinero y golpearon a este hombre, lo ataron y lo encerraron en el baño, lo golpearon salvajemente, pero lo que nos dice la policía es que no se llevó absolutamente nada. Esto fue el fin de semana en Tafibiejo y afortunadamente está evolucionando de buena manera un hombre de 82 años que fue en su propio domicilio golpeado salvajemente por delincuentes. Tremendo, realmente, terrible. Vemos el estado en el que quedó este hombre 82 años, una indefensión total, se encontraba solo, como relataba Martín. ¿Qué puede haber hecho este hombre contra dos o tres delincuentes que se hayan presentado en su casa? Y aparte, bueno, lo que no se sabe es qué era lo que querían porque no se llevaron nada. Realmente pegarle con una plancha, atarlo con un cinto al cuello, el ensañamiento es de personas que no están bien realmente, ¿no? Y, bueno, esperemos que se resuelva y que puedan...